Cuando haces las compras, te gusta mirar los ingredientes que trae lo que eliges. Es hora de que hagas lo mismo cuando vayas a votar, porque así no podemos seguir. Y también es bueno que mires bien la fecha de vencimiento, porque está vencido lo que ya fracasó en todo el mundo, y así no queremos vivir. Necesitamos algo nuevo, y el primer gobierno de coalición quiere decir un cambio de régimen. Gobierno de coalición. La suma siempre da más. Vota PRD.